En la celebración del Día Nacional de la Carne Bovina, que es este 5 de octubre, la Corporación Ganadera asegura que los consumidores costarricenses reciben un producto de calidad, una carne magra, de poca grasa, porque el ganado se alimenta de pasto. El director ejecutivo de Corfoga, Luis Diego Obando, destaca además que la carne nacional cumple con normas de inocuidad muy altas y se produce en fincas amigables con el ambiente. Obando agrega que en año y medio de pandemia la actividad ganadera tiene un mercado positivo para exportar, un mercado doméstico que no ha sufrido una lesión fuerte y un productor con estabilidad en el precio. El martes 5 de octubre celebramos el Día Nacional de la Carne Bovina y el mensaje que quiero transmitir a los costarricenses y al público en general es que tenemos un producto sumamente bueno, un producto que es amigable con el ambiente, un producto, nuestra carne es una carne magra porque los animales consumen pasto, es una carne que posee poca grasa, un producto saludable, un producto que tiene normas de inocuidad sumamente altas y que al final del día beneficia a esos productores, 37 mil ganaderos que tiene el país, 37 mil productores que todos los días ponen un trozo de carne en nuestras mesas. Entonces el mensaje es consumamos carne, consumamos carne de res y busquemos esa carne de res nacional. Nuestra producción es autosuficiente, tenemos una cantidad de animales que dan para mantener el mercado nacional y aún así también hasta exportar y poner esta calidad de producto en la mesa de otras latitudes. La carne de res es parte importante de la gastronomía costarricense y a nivel nutricional, aporta muchos, afirma Betty Chacon Profesional. Se trata de una proteína que además aporta aminoácidos y vitaminas como la B3, B6 y B12 que el cuerpo necesita para evitar enfermedades. En los niños el consumo de carne bovina es importante porque ayuda en la prevención de anemias, afirma la nutricionista. La carne de res tiene gran importancia desde el punto de vista nutricional, de sistemas de seguridad alimentaria, económico e incluso a nivel cultural. Por ejemplo, a nivel cultural es parte de la gastronomía costarricense. A nivel nutricional nos aporta muchos nutrientes, podríamos decir que es como una canasta de nutrientes. Nos va a aportar proteínas de alta biodisponibilidad, se absorben rápidamente, se absorben un 90% de la proteína de res que se consume. Nos aporta todos los aminoácidos que el cuerpo no puede producir. Nos aporta vitaminas importantes para evitar enfermedades neuropsiquiátricas, por ejemplo la B3, la B6, la B12. En los niños ayuda la prevención de anemia, tanto ferropénica como megaloplástica, al igual que en el adulto mayor y en la mujer en el embarazo. Además aporta hierro, muy importante para el emprendimiento cognitivo e intelectual y físico. Nos aporta zinc, importantísimo para el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo de caracteres. Y nos aporta selenia que es un antioxidante. Además de ácidos grasos monoinsaturados como el oleico y poliinsaturados como el ácido alfa-linoléico y el clave. Así que este 5 de octubre a consumir carne bovina y que sea nacional.